Hasta que den las 12 Retomamos aquí en Hasta que den las 12 momento de realizar otra entrevista y está relacionado con un tema que nos sorprende nos deja como paralizadas paralizados pero nos tiene que movilizar para reflexionar, para actuar cada persona puede hacer su pequeño aporte en impedir un femicidio por ejemplo vos decís, será posible? claro que podés hacerlo un femicidio es cometido cada 32 horas en nuestro país estadística levemente inferior al promedio de los últimos 10 años según informaron desde la Casa del Encuentro al presentar los resultados del último relevamiento realizado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año Clara Santamaría es abogada coordinadora de la Casa del Encuentro y ya está en línea para dialogar con nosotros Clara, como estas? Buen día hola Karina, buen día muchísimas gracias por esta comunicación bueno, para nosotros es un placer poder dialogar con vos y además para que nos cuentes si estas cifras son alarmantes se puede hacer algo cada persona cada institución debe hacer algo como surge este relevamiento? está re bueno lo que decís nosotros desde el año 2008 conformamos un observatorio de femicidios que lo llamamos Adriana Maricel Zambrano en honor a una víctima pero la ONG es del año 2003 tenemos nuestro centro de asistencia tenemos un espacio de talleres tenemos un espacio de incidencia en políticas públicas porque creemos que estos datos nos tienen que llevar a hacer a movernos tal como vos decís y desde el 2008 relevamos todas las noticias que salen en como 120 medios porque algunos femicidios salen solo en los diarios provinciales como en algunos medios gráficos chiquitos con los datos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer ¿por qué digo esto? porque a veces se cree que cualquier homicidio a una mujer es un femicidio y no digo, si es en una ocasión de robo si es por otro delito no sería un femicidio pero lo llamativo de este femicidio que a veces no tiene este nombre en los medios a veces el crimen pasional es que en un 60% de los casos es producido por su pareja o su expareja un 62% de las víctimas se asesinan en su propia casa entonces es una problemática diferente porque obviamente estamos en una sociedad violenta tenemos un montón de noticias de crímenes pero acá lo loco lo llamativo lo dañino es que es en tu propia casa la persona con la que conformaste un vínculo de amor que evidentemente no es amor entonces hay que trabajar y prevenir esto hablar de parejas sanas hablar de relaciones salas intervenir cuando vemos que alguna amiga o alguna compañera está en relaciones que no son de amor hay mucha confusión sobre cómo armar la familia muchísimo mandato de amor romántico que después hace que las mujeres no puedan romper vínculos dañinos esto es tremendo pero es interesante el planteo mantenerse informado informada y digo desde la casa se puede comenzar con las pequeñas recomendaciones poner en alerta no sé te revisó el celular por ejemplo decirles a nuestras adolescentes a nuestros adolescentes que se tiene que forjar una relación en base al respeto digo como un ejemplo bueno dentro de la presentación que nosotras hacemos año a año porque todos los años presentamos el informe primero parcial que es como el de ahora estos 10 meses y después en marzo presentamos el informe completo aprovechando las dos fechas como emblemáticas esta semana el 25 de noviembre es el día internacional por la no violencia de las mujeres y el 8 de marzo es el día de las mujeres entonces en estas dos fechas presentamos los informes y los acompañamos con peligros con reclamos al Estado y al Estado en su conjunto porque hay que ir contra digamos todas las áreas del Estado primero nacional provincial y municipal pero aparte el Poder Ejecutivo pero también el Legislativo y el Judicial y lo que estamos reclamando sobre todo es capacitaciones necesitamos que estemos capacitando en este tema es una problemática particular entonces que los funcionarios y las funcionarias que intervengan en esta problemática estén capacitados pero que además cuando por ejemplo hablamos de ESI que ahora está como muy en boga y todos hablamos de la Ley de Educación Sectora Integral que se trabaje sobre violencia que se trabaje sobre esto a ver no viajes violentos que controlan el celular no no corresponde exacto tienen 16 años 17 años y a veces tienen unas relaciones de unos celos de un control terrible no corresponde eso no es amor eso está bien te escuchábamos decir que hacen el análisis de los distintos medios de comunicación y yo me ponía en el lugar de ustedes que espanto porque de verdad el tratamiento que se le da a los casos de violencia de género en muchos medios de comunicación es espantoso habla también de la falta de formación y de esta necesidad de capacitación incluso en los medios de comunicación claramente ¿no? claro por eso yo agradezco de verdad cuando nos dan este espacio porque significa que hay periodistas comprometidas con la problemática y que quieren hablar de esto y llevarlo a las casas y la persona que está escuchando en la radio se lo empieza a preguntar sabemos que falta un montón y hay mucho periodismo que todavía habla por ejemplo de crimen pasional no existe acá una decisión de sacarle la vida a otra persona a la que consideras de tu propiedad entonces por ejemplo si te dice que te va a dejar o que va a estar con otra persona o la vez que está saliendo con alguien vas y la matás no le digamos más pasión a eso ni algo de feminicidio exacto clara con exacto sí perdóname no, no, no por favor yo quería preguntarte si por lo menos ves en el colectivo social de que ya al menos la discusión está en el seno de la familia de que antes estos temas no se trataban y ahora sí se tocan sí, yo creo que hay un avance enorme lo que pasa es que a veces cuanto más te metes en el tema te volvés más exigente entonces ahora se habla a lo que hace 20 años era impensable pero a veces me sucede decir che, estamos en el 2018 y siguen hablando de que tenía puesto cuando fue violada y eso me parece un retroceso como hay como cierto estándar que yo ya me vuelvo más exigente y digo ya hemos avanzado un montón pero hay cosas que ya no se pueden soportar más exacto sí, sí, sí es como una calina de arena se sacaba muchas fotos en las redes sociales esa chica viste y qué te importa bueno y así podemos seguir con tantos ejemplos de cosas que escuchamos que vemos y que leemos todavía por nuestros colegas en los medios de comunicación que es lo que llega a los hogares esa es la macana también tal cual y es lo que va como configurando que la víctima tiene la culpa la verdad es que en cualquier otro delito no sé si a una le entran a la casa y le roban y le sacan la televisión la ropa la plata lo que fuere no se nos ocurre pensar bueno pero ya que había hecho tenía muchas cosas en su casa claro como se le ocurre tener dos televisores claro en otros delitos no se nos ocurre cuestionar a la víctima y en cambio cuando es asesinada y las muertes son terribles porque la mayoría son baleadas pero hay otras que son con hacha descortizada con cuchillos digo realmente como un salvajismo que cómo va a ser culpa de alguien qué puede hacer alguien que merezca ser apuñalada golpeada incinerada tenemos 12 incineradas tenemos 19 estranguladas este año y yo insisto es una mujer cada 32 horas son 25 mujeres en el mes es muchísimo no se sabe de las otras situaciones de violencia que sabemos que hay muchas y que nuestra sociedad es violenta en un montón de espacios pero en la casa insisto que tu casa sea el lugar más peligroso porque podés morir estrangulada claro es tremendo es muy duro y hay que ocuparse de eso porque esto también es inseguridad no solamente que te roben un bien material esto también es inseguridad y debemos atenderlo debemos atenderlo con urgencia porque esto es cultural entonces se transmite generación en generación esto que decías hace un ratito cuando en los medios lo trabajan desde un lado quizás estamos formateando cabezas ¿no? como con error sí tal cual ¿cuándo habrá estadísticas oficiales? empiezan a haber lo que nosotros reclamamos con el informe es que sea unificada claro que sea una estadística estatal unificada con la información de los diferentes tipos de violencia ¿qué nos pasa ahora? el defensor del pueblo publica las de las denuncias la corte suprema desde el año 2015 presenta las de las causas judiciales no son incompletas porque por ejemplo la causa judicial si el sospechoso se suicida no hay causa judicial claro no está registrado entonces las informaciones están como parcializadas como por sectores la provincia de Buenos Aires tiene la suya la provincia de Jujuy tiene la otra necesitamos estadísticas unificadas para después poder hacer planificaciones más reales más concretas a ver dónde qué provincia necesita más ayuda qué provincia menos qué zona etaria no sé por decir ¿no? sí, sí, qué tipo de ayuda claro sí, sí, tal cual sí, sí conocer la estadística para trabajar recuperando las estadísticas oficiales mientras tanto seguimos haciendo nuestros informes como hace 10 años perfecto y el reclamo concreto en este informe ¿cuál es? ¿qué le decimos al Estado? nosotros enumeramos como 14 medidas porque lo que nos sucede es que creemos que la problemática de la violencia no tiene una única causa tiene muchas aristas entonces si no ayudamos a la mujer a que cuando haga la denuncia los policías o las policías la escuchen que cuando después pida que quiera salir de su casa se cumpla la orden de previsiones de tratamiento que los chicos tengan apoyo que ella tenga un apoyo económico que ella tenga un apoyo social o psicológico de nada sirve entonces necesitamos implementar las leyes buenas que tenemos que tenemos muy buenas leyes pero que no se llegan a la práctica poner presupuesto y generar nuevos dispositivos hay que erradicar la violencia vamos bien se ha avanzado un montón pero todavía falta bien con ese mensaje nos quedamos entonces y bueno comentarte que estamos a entera disposición de la casa del encuentro para esto para colaborar y brindar información a la audiencia les agradezco muchísimo a los dos la conversación de verdad para nosotras es muy importante difundir el trabajo que hacemos porque también hay un mensaje de esperanza estamos trabajando se van reduciendo los números hasta ahora una mujer cada 30 horas este informe por primera vez nos da una mujer cada 32 que es poquito pero algunos pasos vamos a dar es algo claro claro que sí es algo clara santamaría estamos felices de haber dialogado contigo muchísimas gracias muchísimas gracias abrazo enorme ella es abogada coordinadora de la casa del encuentro este informe que tiene que ver con la cantidad de femicidios que se dan en todo el país una mujer muere cada 32 horas es muchísimo sacaron la cuenta 25 al mes y estamos hablando concretamente de femicidios estamos hablando concretamente de violencia de género podés comunicarte con el 144 las 24 horas es de manera gratuita allí recibís información asesoramiento de cómo actuar cuál es tu pequeño aporte que podés hacer desde el lugar en el que estás si no mirar por otro lado porque ahí es cuando nos estamos equivocando es importante tener en cuenta esto hasta que den las 12 todos los vías les dotados se– las vías יות aquí hay ahh Gracias por ver el video